¿Qué es Pantalones Cortos? Para reencontrarnos con el maestro era programar una maratón de audiovisuales realizados por alumnos de él. Así nació en el 2009 la primera versión de Pantalones Cortos. Del 2010 para acá, ya vamos para la séptima versión, derivó Pantalones Cortos en una maratón concurso que ha tenido muy buena recepción, no solo entre los jóvenes de la ciudad, sino del país y del extranjero. Colombian Cortos nace como un hijo de pantalones cortos que busca darle exhibición a esos cortos y generar una discusión en torno a la realización, el qué hacer, el momento que vivimos del cortometraje, quiénes somos, cómo nos vemos, cómo nos ven. De manera que Colombia en Cortos es una oportunidad para ver cortometrajes, discutir en torno a la realización regional, nacional y local. y es una excusa para encontrarnos, disfrutar y brindar por el cortometraje.